El pasado domingo, día 24, hemos celebrado con gozo aquí en el convento de la Merced y junto con el barrio de la que es patrona su solemnidad con las distintas celebraciones en su honor. Pero tenemos programado este año, como una novedad, recuperar de una manera más solemne, aunque sin salirnos de la sencillez de nuestro barrio y de lo que somos, la procesión por las calles del barrio. Es una procesión que no es nueva, porque ya en los años 50, cuando se inaugura y se restaura la presencia de los mercedarios en Salamanca, pues tuvo procesión, como lo recogen las crónicas de los periódicos del momento. Después, luego, unos años antes de la pandemia, con la Virgen del Retablo, pues también tuvimos una procesión por el barrio, pasando por la parroquia, pasando sobre todo por la residencia. Y en el 2019 tuvimos la gracia que las asociaciones de vecinos que representan a estos barrios que se llamaban antiguamente de la Glorieta, Salesas y Labradores, pues pidieron al obispado que nuestra madre de la Merced fuera su patrona por ser la iglesia y la vocación mariana más antigua de toda esta zona, cuando se estaba más o menos en Ciernes la construcción de estos barrios de la parte norte de la ciudad. Y con ese motivo también, pues nos aventuramos entre el barrio, los devotos, la comunidad, pues nos aventuramos a traer una imagen nueva, grande, más profesional. Y este año, pasado el terremoto de la pandemia, pues hemos visto que es el momento de salir a la calle. ¿Motivo? Pues el motivo siempre es el mismo, es un motivo pastoral dentro de la iglesia. ¿Cuál? El que nos manda Jesús, que dice, id al mundo entero, salid, proclamad, haced discípulos míos. Y salir con la imagen de la madre en medio de los barrios donde, como todos sabemos, nos encontramos en una situación, pues, muy secularizada y muy desacralizada, cualquier símbolo fuerte, potente, religioso en medio de la calle, ya es una pregunta. Y Jesús lo primero que hacía en su misión era lo más difícil, es decir, suscitar la pregunta interior de aquellos que lo veían. Pues esa es la intención, salir a la calle, pues, para decir que Dios existe, que Dios no cambia, que Dios sale a la calle por mano o por medio de su madre de la merced, pues a decir una cosa muy sencilla, que es lo único que dijo María casi, y que tenemos en el Evangelio. Sal a la calle, sal a la calle a decir, fíaos de Dios como lo he hecho yo, haced lo que nos diga. Y luego después, un imperativo muy mercedario, ser mis manos de merced donde más se necesita, porque a través de la merced de Dios es donde podemos encontrar, pues, la quietud del alma. Y es que el carisma de la merced siempre va asociado a la libertad. Y la libertad verdadera y profunda siempre procede de la realidad espiritual. Y es también ahí donde esta procesión, pues, quiere ser, pues, pregunta, un toque de atención. ¿Cómo está tu corazón para encontrar la verdadera libertad? Y esa solo la produce la fe, que hace vivir todas las realidades desde una dimensión que te permite ser libre, con una mirada amplia. Pues, a toda la ciudad, el barrio, pues, lo conoce bastante bien, sobre todo a través de las asociaciones, a través de la pequeña esclavitud, que es ese grupo de honor que está en torno a nuestra madre de la merced. Pero a todo el barrio, porque esta iglesia, esta vocación, pues, a mí me gusta decir que es un tesoro escondido, poco conocido, pues, invitarles a que participen en esta manifestación de fe, ¿Por qué? Pues, para poder ser evangelizadores en medio de nuestra ciudad y de nuestra realidad y poder decirle al mundo fiar de Dios que merece la pena. Y así, solo si somos capaces de encontrar en el interior la verdad con mayúscula, esta os hará libres. Pues, invitados quedan a esta procesión, domingo, 1 de octubre, a las 5 y media de la tarde. Y pasearemos, o procesionaremos, mejor dicho, por estas calles del barrio. Tendremos unas paradas que son significativas. La primera, ¿dónde? Pues, delante de sus ancianos en la residencia madre de la Bracruz, que vamos a entrar dentro, e intentaremos que todos los ancianos, pues, puedan ver la visita de la madre, el sentirse visitados desde lo alto, en un momento, pues, de fragilidad y debilidad. Después, también vamos a hacer una pequeña parada en el cuartel, por una razón, y es que, en la procesión de los años 50, eran los ingenieros de Arroquia los portadores y los músicos que acompañaban a nuestra madre. Y después pararemos en la parroquia, sin duda alguna, como también corazón pastoral del barrio, junto con las hermanas Salesas. Y, por último, haremos también una parada pequeñita, porque la procesión tampoco, pues, quiere ser muy larga ni, bueno, ni muy, digamos, pesada, en la sede de las asociaciones de vecinos de Avesal, como centro también de, bueno, pues, de la vida cotidiana de estos barrios. Lo he dicho, quedan todos invitados a acompañar a la madre y, sobre todo, que en este acompañamiento podamos abrir una ventana de esperanza y de merced a un mundo que, a lo mejor, al cerrar la puerta de lo trascendente, ha podido quedar atado en unas cadenas de cautividad interior que no permite abrirnos a la esperanza y a la esperanza de que el cambio siempre es posible si vamos de la mano de María y con la verdad de Dios. ¡Gracias!